Está claro que cualquier cosa que pasa con Valentino mediáticamente tiene mucho boom, porque es el piloto más mediático de la parrilla y cuando pasa conmigo estamos los dos ahí. Creo que lo que pasó el año pasado, no tenía ningún problema en admitir que fue un error mío y por eso fui a pedirle disculpas porque un error lo comete cualquiera. Lo importante es saber que has cometido tú el error. Pero este año sí que la historia ha cambiado bastante, el tiempo lo pone todo en su sitio y lógicamente ser amigo con uno de tus rivales, sea Valentino o no, pero ser amigo con uno de tus rivales es muy difícil, casi imposible, porque luego en la pista hay la rivalidad, pero fuera de ella tiene que haber el respeto ese de compartir profesión.